Son todos voluntarios. Estos libios aprenden a manipular una Kalashnikov. Una vez terminada la formación, estos estudiantes, profesores, retirados, trabajadores del sector petrolero, se unirán a las filas de los rebeldes en el frente de lucha. No tengo arma ni sé cómo manejarlas. Vine para poder defender a los civiles y a nosotros mismos, del tirano y sus mercenarios enviados para matar al pueblo, dice este civil. Estos aprendices de soldados permanecerán tres semanas en esta antigua base del ejército libio en Benghazi. Reciben una breve formación a cargo de oficiales del ejército libio que se unieron a la causa de los insurgentes. Aprenden a usar armas automáticas, a tirar misiles y a manejar baterías antiaéreas en estas bases desiertas en el este del país. Un programa escueto, un equipamiento casi inexistente, pero suficiente como para darles el coraje necesario para salir a combatir. ¿Qué voy a hacer en el frente? Depende de lo que aprenda. Si aprendo a manejar una Kalashnikov, la voy a usar, si no será con el obús. Todo eso para defender a mis hijos. Gaddafi mata incluso a niños, destruye edificios. Realmente necesitamos aprender, aunque sea, a usar la Kalashnikov, afirma este civil. Aunque no le será de gran utilidad frente a la artillería pesada del ejército de Gaddafi. En las últimas horas, los combates en el frente este del país se concentraron cerca del puerto petrolero de Brega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!